¿Cómo fue tu entrenamiento? Puede pasar el COVID, así que ahora estamos en carrera nuevamente. ¿La expectativa era ganarlo? Sí, yo siempre quiero estar ahí, entre los punteros. Pero bueno, en la carrera pueden pasar muchas cosas, tanto en la bici como en el pediatrismo. Uno nunca sabe, pero sí, gracias a Dios se pudo dar hoy primer lugar. Voy encontrando de a poquito los ritmos. Faltan carreras, así que esperemos que sigamos mejorando. ¿Te costó el ver después del COVID? No sé cómo fue tu entrenamiento, cómo te sentiste vos. Sí, 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 las primeras dos semanas muy duras, porque estaba mal en el sentido del respiratorio. Así que me costó volver, pero por suerte ya estamos bien. Hermoso, la verdad, muy, muy contento con el rendimiento. Ahora sí que se notó lo que venimos haciendo con Peto en el Seider. Así que pude aguantar el ritmo de Seba. Estuvo muy linda la bici. La verdad que con Draft tiene un poquito más divertido. Pudimos conectarlo a Facu, que va fuerte. Fuimos los tres, muy fuerte. Debe haber dado 42 de promedio, por lo menos. Y después bajarme a correr, nos bajamos los tres y pudimos correr con Seba a un ritmo muy lindo. Seba, la verdad que es un animal y ya seguirlo a él, muy, muy feliz. Muy, muy contento. Las expectativas son cumplidas, imaginas, ¿no? Sí, muy, muy, muy cumplidas. Ahora viene Viedma y después, si Dios quiere, el 25 de abril, Brasil. Como es la primera carrera que hago con Draft Team, tenía como mucho miedo, muchas expectativas de salir bien del agua, buscar una buena rueda que se pueda mantener y que después no te mate cuando te bajas a correr. Y es peligroso el Draft Team también. Bien, entonces, hay que buscar seguridad primero y después, bueno, mantenerse bien en la rueda. ¿Cómo te sentiste en el río? En el río, bien. El río había un par de lugares donde era peligroso porque había ramas. Había venido el jueves y rompí el traje. Entonces venía pensando en no romperlo más porque es tan carísimo. Y después de que pasé esa parte, bien, le traté de meterle un poco más y creo que salí bastante bien del agua. Así que, bueno, pude... Dejé varios hombres atrás, entonces cuando ellos me pasan en la bici, yo me prendo y vinimos con otros chicos tirando un rato cada uno.